hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender cómo tejer esta hermosa cobija para bebé en punto waffle a crochet es una puntada muy sencilla muy padre muy bonita y vamos a necesitar un estambre de bebé muy suave y un gancho del número 3 bien entonces tomamos nuestra hebra esto este otro cual vamos a tomar el azul pues mire muy sencillo y vea iniciamos con una torcida agarramos y no se deja agarrar donde andas perfecto ya pasó y solo jalamos ok bien a partir de aquí tejemos lo que son cinco cadenas una 2 3 4 y 5 cierro con un punto deslizado paso 1 y paso 2 bien ahora este va a ser el centro de nuestra cobija que por donde anda acá el centro es este este de aquí el ombliguito bien ahora vamos a subir con tres cadenas 1 1 2 y 3 y tejemos en el centro 3 puntos altos 1 2 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 aquí tenemos un grupo de 4 vamos a hacer a lo largo de todo el círculo otros tres grupos separados por una cadena y pues empezamos y pues empezamos y pues empezamos 2 2 3 3 4 llevo dos grupos separamos con una cadena y empezamos otro grupo de 4 1 2 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 8 5 5 7 7 7 8 8 10 10 11 11 12 12 12 12 12 16 18 16 18 a esos puntos como los postes y los fondos entonces para empezar nuestra segunda fila vamos a empezar por el post es este primero entonces fíjense bien siempre vamos a empezar todas nuestras filas todas estas de aquí todas estas que empezaron aquí todos estos postes que van aquí es la es el punto número uno de cada fila entonces vamos a hacer un punto alto en relieve como lo vamos a hacer desde este punto de cadena fíjense bien paso mi gancho hacia atrás pasando por atrás de las tres cadenas lo rodeo lo empujo tomo hebra lo saco jalo 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 y subimos con 3 1 1 2 3 este es mi primer poste los fondos se van a tejer de la siguiente manera son este es un poste ahora vamos a tejer dos puntos altos normales al que sigue que es el último de los cuatro va a ser un punto alto en relieve tomo lazada paso por hacia atrás del punto lo empujo para salir del otro lado tomo lazada y así es como voy a estar haciendo los puntos altos en relieve para hacer nuestros postes ok llegamos a la primera esquina entonces dijimos que siempre va a ser poste dos fondos poste siempre entonces después de un poste siguen dos fondos en la esquina hacemos dos fondos para empezar a hacer la esquina muy bien de hecho los dos fondos separamos con una cadena y hacemos otros dos puntos altos o dos fondos en la misma esquina para empezar a hacer cuadrado el trabajo muy bien después de dos fondos sigue un poste aquí están uno dos tres cuatro otra vez aquí están uno dos tres cuatro que son nuestro grupo de la vuelta anterior el primero es poste entonces es punto alto en relieve los dos que siguen son fondos entonces son puntos altos normales uno uno y el segundo aquí en la cadena tomo lazada y dos el último que es un poste entonces lo que yo hago es punto alto punto en relieve que sigue en la esquina quedamos que son dos puntos altos uno dos separados por una cadena otros dos puntos altos uno y dos y como pueden ver déjenme mostrarles aquí ya estamos haciendo cuadrado nuestro trabajo continuemos entonces después de los fondos sigue un poste el primero es un poste después siguen dos puntos altos que son dos fondos y el último es un poste entonces es punto alto en relieve y empezamos a formar bien que sigue sigue en nuestra esquina que son dos puntos altos o dos fondos ok separó con una cadena y en el mismo espacio dos puntos altos o dos fondos de la esquina está bien bien que sigue sigue un poste esta es la secuencia que vamos a seguir a lo largo de toda la corrida entonces aquí va poste luego siguen dos fondos uno todo es punto alto eh dos muy bien llegamos a el final del grupo de cuatro toca un poste y ahora tenemos que hacer la esquina que son dos puntos altos primero cadena de separación y en el mismo espacio otros dos puntos altos uno y dos con esto concluimos nuestra segunda vuelta y aquí donde están nuestras cadenas de elevación uno dos tres punto deslizado para cerrar ok ahora fíjense fíjense bien esta labor no la vamos a seguir del lado del derecho que es este esta labor tiene revés porque así como ven aquí los cuadritos del otro lado se ve así ok entonces segunda vuelta giramos la labor nos vamos a la parte de atrás nuestro punto ahora vamos en sentido contrario subimos con tres una dos tres es normal si ok luego se acuerdan que hicimos aquí en la esquina dos fondos en el revés todos los fondos se tejen en relieve uno y dos inmediatamente llegamos a la esquina como como hacemos la esquina del revés que siguen de los después de los dos fondos en nuestro en nuestro tejido siguen postes entonces hacemos un poste que es un punto alto uno ya tengo mi poste ahora fíjense bien una cadena de separación y un punto alto que es el otro poste bien bien que tenemos abajo dos lo que fueron dos fondos en la vuelta de revés los fondos se tejen en relieve el que sigue el que sigue el punto que sigue es un poste del lado derecho pero como estoy tejiendo del lado revés esos siempre van a ser puntos altos normales buscamos aquí vean aquí está la cadena tomo mi lazada y en la cadena hago un punto alto siguen dos postes que se hacen en relieve como les expliqué la vuelta anterior tomo lazada paso mi gancho por atrás del punto salgo del otro lado tomo lazada y subo uno y subo dos así es como lo vamos a hacer son dos ahora llegamos al poste ese es normal nos acercamos a la esquina y tenemos dos puntos altos que fueron fondos entonces esos van en relieve y llegamos a la esquina que hacemos en la esquina después de los dos fondos que toca tocan postes entonces en las vueltas de revés las esquinas van a ser postes que es únicamente un punto alto una cadena un punto alto esa es toda nuestra esquina de la vuelta de revés y luego continuamos dos postes pues se tejen en relieve uno uno y dos y luego la secuencia sigue un poste se tejen normal siguen dos fondos se tejen como puntos altos en relieve lazada rodeo el punto subo con uno y dos llegó un poste lo tejo normal uno uno y dos muy bien luego siguen los dos fondos de la esquina los voy a tejer en relieve uno y dos llegué a la esquina como hice fondos aquí en la esquina del lado revés me tocan postes eso es en la esquina tejer un punto alto una cadena y un punto alto y con eso tengo tejida mi esquina ok continuamos con los fondos que se tejen en relieve dos uno y dos llegamos a un poste lo tejo normal aquí se metió un nudo deja ver el tejido ahí está ahora ahora son dos fondos se tejen en en relieve esto uno y ahora vamos con el dos muy bien sigue un poste se teje normal se teje normal y dos puntos altos que tenemos en la esquina los tejemos como puntos altos en relieve muy bien llegamos a la esquina estamos haciendo la vuelta de revés y en la esquina me toca hacer un punto alto una cadena un punto alto me acerco al final de mi vuelta fíjense bien aquí ya ven que en la esquina pues hago dos fondos que los tejo como puntos altos en relieve sigue un poste se teje punto alto normal y mis dos últimos fondos que los tejo en punto alto en relieve como los voy a unir aquí tengo mis tres cadenas de elevación tomo la tercera y ahí concluyo mi segunda vuelta que se ve así ya empezamos a hacer ven que estuvimos tejiendo en relieve la vuelta del revés en la vuelta del derecho vamos a darle profundidad al tejido fíjense bien nuevamente regresamos al derecho y que es lo que estamos haciendo nuestro primer punto siempre en nuestra labor son los postes ya se dan cuenta si se dan cuenta de que aquí estamos este que es nuestro primer punto siempre va a ser un poste entonces cuando vayamos en las vueltas de ida en las vueltas nones o en las vueltas de de frente si las vueltas de derecho vamos a hacer vamos a subir con relieve como le hacemos tomamos el gancho pasamos alrededor de las cadenas de la vuelta anterior la rodeamos pasamos por atrás hacemos lazada paso mi gancho y lo subo subo el punto hasta acá para hacer el relieve nueve y aquí hago una y dos a partir de aquí a partir de esta vuelta que es la uno dos tres a partir de la cuatro que es la vuelta de este de frente la vuelta de ida siempre va a ser con dos luego siguen dos fondos aquí ya es más sencillo se tejen dos puntos altos normales y ahora nos toca un poste el poste es un punto alto en relieve y lo tejemos en relieve luego siguen dos puntos altos que son dos fondos y llegamos a lo que va a ser el poste se acuerdan que las esquinas de las de las vueltas de revés son son postes bueno pues los tejemos como puntos altos en relieve ya vieron tomamos aquí en relieve y hacemos el poste ya que lo hicimos nos toca tejer la esquina la esquina de la vuelta de de este de derecho son dos puntos altos lo que en un futuro van a ser nuestros fondos separados por una cadena hacemos otros dos puntos altos en relieve sigue un poste lo tejemos en relieve y ya quedó nuestra esquina bonita verdad queda muy simétrica si y ahora continuamos con dos fondos que son dos puntos altos normales si a ver aquí me brinque uno así es acá está atrás eso es perfecto para que nos quede padre que se vea bonito que sea un waffle bien waffle eso y nos toca un poste vean sigue un postecito entonces este lo togemos en relieve los fondos que son dos los tejemos en punto alto normal estándar como como siempre los hacemos ok sigue un poste y en esta vuelta nosotros empezamos a marcar los fondos ya nuestros waffles vean ustedes ya se empiezan a notar la cuadrica cuadric ya se empiezan a notar todos los cuadros de nuestro trabajo cuadrícula quería decir eso y pues bueno continuamos aquí con dos fondos que son dos puntos altos bien sigue un poste y así seguimos esta secuencia a lo largo de la vuelta en la esquina nos toca hacer dos puntos altos hacemos una cadena y dos puntos altos uno dos muy bien luego nos toca un poste y dos fondos y dos fondos poste dos fondos que son dos puntos altos dos dos son dos dos un poste dos 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 puntos altos después hacemos una cadena de separación y dos puntos altos con esto ya terminamos de formar nuestra esquina continuamos con un poste que es un punto alto en relieve y aquí hay que quedar bien marcada en nuestra esquina continuamos con dos fondos un poste dos fondos o dos puntos altos un poste dos fondos un poste nuestra esquina que son dos puntos altos uno y dos separados por una cadena y otros dos puntos altos si ya los hicimos perfecto sale sigue nuestro poste que es un punto alto en relieve y nuestros dos puntos altos que hacen nuestros últimos puntos de fondo y uno dijimos que son dos en la segunda vean ustedes hacemos el punto deslizado a partir de aquí lo único que nos resta es continuar repitiendo la línea de revés y la línea de derecho para continuar y hacer todo esto la pueden tejer del tamaño que quieran le pueden combinar los colores que quieran esta es una muestra de lo que yo estoy haciendo espero que les haya gustado si es así denle like al vídeo si es la primera vez que nos ven suscríbanse al canal síganos en nuestras redes sociales ya saben que somos tejiendo sueños el del gorrito de colores no se les olvide muy importante y pues nada nos vemos en la próxima chao síganos en la próxima chao síganos en la próxima chao